Recibimos con entusiasmo la visita de los estudiantes de tercero de bachillerato de la figura profesional de cultivo de peces, moluscos y crustáceos de la unidad educativa de Manglar Alto. Los jóvenes mostraron gran interés en conocer nuestros laboratorios y los proyectos de investigación que llevamos a cabo para conservar y mejorar los recursos pesqueros. Es sumamente importante que los estudiantes acudan a los sitios de investigación para que conozcan la microfauna que se encuentra en los océanos, en los ríos, en los estuarios, entre otras, en el cuerpo de agua, donde también hay importancia de la vida acuática. Por eso invito a los estudiantes de diferentes instituciones con la rama acuícola o afines para que también hagan la visita a este instituto que es de vital importancia ya que yo cuente muchísimo sobre los diferentes temas armiguales. En el IPIAC nos complace contribuir a la formación de futuros investigadores, demostrándoles la importancia de la investigación científica para garantizar la sostenibilidad de nuestros ecosistemas marinos y fluviales. El nuevo Ecuador resuelve.